de la ciudad 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 de la colores y accesorios para back to school, para volver a la escuela. Y pudimos distribuir eso a través de todos los niños de nuestro centro. La comunidad hispana quiere saber siempre un poco más acerca de esta organización. Así que, Mabel, por favor, recuérdale a todos nuestros televidentes qué hace Collier Child Care y también cómo ustedes pueden servir de mucha ayuda a familias hispanas en el suroeste de la Florida. Bueno, pues Child Care Resources es una organización que provee servicios a los niños en el cuidado del diario. O sea, para los padres que trabajan, tienen cuatro centros a donde pueden llevar sus niños a que los cuiden. Nosotros tenemos un centro en el Edison State College y tenemos dos en Golden Gates High School para las muchachas que están con bebés pequeños. Aquellas personas que no puedan pagar un Day Care, ¿esta es la opción? Sí, nosotros les ayudamos a conseguir los recursos para que los ayuden con el costo de cuidado del niño. Cuando estamos hablando de los requisitos que las personas deben tener, ¿cuáles son? Bueno, para que tengan ayuda y asistencia económica debe de ser una familia con un ingreso no más de 46 mil dólares. Y bueno, siempre está disponible para todos, todo poder adquisitivo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Queremos felicitarlos porque siempre, no solamente están en la comunidad, sino que también están recibiendo donaciones importantes donde sabemos que niños hispanos se van a beneficiar, que es lo más importante para nosotros. Sí mismo es, sí, aquí estamos para servir. Muchísimas gracias. Recuerde que esta entrevista estará disponible por medio de nuestro sitio en la red, así que los invitamos ahora mismo a visitar de latinos.com, que siempre tiene recursos de mucho interés para todos. Cuando regresemos, ahora las playas públicas de Collier prestan importante servicio para evitar ahogamientos en niños. Y Paula de Grigoli, que ya está con nosotros, nos explica un poco más sobre esta iniciativa. Mientras tanto, nosotros vamos a mostrarles las tradicionales fotografías de nuestros telefanáticos, quienes, como siempre, dijeron presente y ganaron. Allí lo tienen.